La Casa del Jabonero Quiero estar contigo aquí en esta catarsis política Ya empezamos mal Catarsis política Ya me siento como Respostado a otra dimensión No, es que catarsis porque Nos desahogamos Finalmente nos desahogamos De todo lo que está pasando en la política Pues encontramos una catarsis De desprendernos De transformación De transformación Transformación de cuarta Cuarta buta Cuarta transformación Oye Me estabas Digo, ya no me terminaste de platicar Me estabas platicando ahorita Que estábamos aquí Antes de empezar el programa Pero ya como entró la llamada que estaba contestando Me estabas platicando de que por qué entiendes Que los Y si me gustaría que lo hubiéramos al aire Por qué entiendes que ganó Morena El proceso electoral Me estabas diciendo Que fuiste al mercado Sí Lo que pasa es que Este Yo creo que Entendí un poquito Me puse un poquito En los zapatos De la gente De la gente De mucha gente Este Muchísima que vemos Por eso sacó tantísimos votos Donde me quedó clarísimo Que los apoyos que da Morena Les ayudan muchísimo En una situación Crítica Económica Crítica Que para ellos Es una Tabla de salvación Que finalmente El gobierno lo sabe También Lógico Este Que les dé recursos En Efectivo En dinero Pues me queda claro Que les ayuda Para su canasta básica Para comprar Este Lo indispensable Aunque esto valga lo doble De lo que valía Del 2018 O sea Por un lado Te dan los apoyos Este Que te ayudan mucho Y por otro lado La inflación Y todo eso Pues aunque digan Que la economía Está muy bien Porque lo dijo ayer Antier Este El presidente Y lo repitió La presidenta electa Que recibe un país Económicamente Estable Fuerte Quizás el peso Este fuerte En relación con el dólar Pero La canasta básica Los productos Este Que tú vas al mercado Yo ayer fui Y pregunté Pues están al doble De lo del 2018 Y algunos hasta más del doble El aceite Por ejemplo El huevo Las tortillas Este Todo Y lo que les da el gobierno Pues me queda clarísimo Que si les ayuda A resolver Un problema básico Que es Alimentarse Mira Estaba oyendo Un reportaje Una Una Entrevistaron A uno Presidente Una organización Que se dedica A hacer el análisis De la Canasta básica De los productos Del campo Y de los productos En general Del comercio Y estaban hablando De cuál es El porcentaje Que han subido Más o menos Unos productos Y otros Pero lo que más Me llamó la atención Es que por ejemplo Hablaban de la cebolla Dicen que la cebolla Este Al productor Les pagan Un precio Determinado Y cuando llega Al consumidor Ya subió El 500% En la cebolla Nada más Por ejemplo En el nopal Sube Del precio Que le dan Al productor Sube El 1000% Entonces Hay productos Que el productor Se lleva El 20% Y el otro 80% Se lo gana El Se va En la cadena En el producto Final Pero estaba diciendo Que hay factores Entre ellos Por ejemplo Los efectos Climáticos Si llueve Si no llueve Si hay granizadas Si sequías Etcétera Etcétera Todo ese tipo Hay una parte Otra parte Es los insumos Que paga Por ejemplo El transporte Pues el transporte De las verduras De las mercancías Blablabla Obviamente La ganancia Que se lleva El Introductor ¿No? El que pasa Del productor Al consumidor Es otro porcentaje Pero que cerca Del 15% Del valor Del producto Final Final No estamos hablando Al principio Del 15% De entre el 15% Y el 20% Del valor final Del producto Se lo está llevando Las extorsiones Los que se dedican A extorsionar A la gente Ya sea En el mercado Ya sea En el central De abastos Ya sea En los mismos Productores Entre el 15% Y el 20% Del producto total Si cuesta 100 pesos La cebolla Por decir O el producto Un producto Entre 20% Entre 15% Y 20% Son nada más Para los extorsionadores Para los que cobran El piso Nada más Aparte de los impuestos Aparte de De lo que El gobierno De la renta De local Todas esas cosas Que se incluyen En el producto Aparte de eso Entre el 15% Y el 20% De los extorsionadores Y de la delincuencia organizada Que es un problema Realmente preocupante Y que ha dejado crecer El gobierno federal ¿No? Sí De hecho Hay mercancía Muy marcada Que sabemos Que tiene El limón Y el aguacate Por ejemplo Por ejemplo El limón y el aguacate Nada más Y hay Este Y De las extorsiones Pues Sí La verdad es que No nada más Es la verdura Y todo eso Yo te comenté No sé si te platiqué De un amigo de Pascuaro Que tenía un negocio Por generaciones de pollo Ellos venden pollo En el mercado Tenían pollerías Este Me habló la semana pasada Para decirme Que Que estaba en Querétaro Que a ver si lo podía visitar A ver si nos podíamos ver Es un amigo Que tengo desde la prepa Yo lo llegué a visitar Varias veces a Pascuaro En aquellos años Donde todavía había Podía ir uno Con toda tranquilidad Y toda seguridad Y me dice Y le digo ¿Y por qué te quieres Venir para acá? Se llama Roberto Este ¿Por qué te quieres Venir Roberto? Dice Mira Estoy buscando Un espacio en Querétaro Porque el negocio Que yo tenía De mis bisabuelos De mis bisabuelos De mi abuelo De mi Papá Papá Era de generaciones Fíjate Fíjate que Ellos venden Pollo Ya en Canal Me dice Yo lo compraba 32 pesos El kilo Y ahorita lo tengo que Comprar A un proveedor Que ellos me designan En los extorsionadores Ajá A 54 De 32 a 54 Sí Dice Imagínate Dice Yo tengo Un Una Yo tengo Un Una persona Que es amigo mío Desde toda la vida Pues ahí él nació Él creció y todo eso Y le pedí Que los conocí A esos cuates Que me ayudara Que me ayudara Con este tema Que porque no Podía sostener Porque yo le busqué Dice Vi a un chavo Que me empezó A proveer de pollo Y cuando se dieron cuenta Que me estaba Estaba yo vendiendo De él también Pues para aguantar El negocio ¿No? Entonces le metí Él me lo daba Todavía pues barato A buen precio Pues le dieron Una golpiza Que casi lo matan Dice Entonces ¿Sabes qué? Pues ya El chavo dijo No, yo ya Otra no Porque la siguiente Ya no iba a ser golpiza Y entonces yo hablé Con una persona De mi confianza Amigo y todo Y dije Échame la mano Con ellos Que no me rieguen tanto Ya no es que no te cobren Sino que no te Que no te encajen el diente Y dice Que estaba relacionado con ellos Sí De alguna manera Sí Y estaba bien Dentro del organigrama Y al final Ya mejor me habló Y me dijo Es que O pagas O quitas tu negocio Y te recomiendo Como amigo Mejor vete De Pascuaro casi Porque Esto está en otros niveles Así de plano le dijo Esto está en otro nivel Ajeno a mí Ajeno a mi alcance Está en otro nivel Este negocio Y este Y no te puedo ayudar Es más Si te ayudo Hasta yo me Me perjudico Entonces Mejor optó Por buscar acá en Querétaro Opciones Así Un negocio Que Tenía Años Años Y años Muchísimos años Y generaciones Se va a cerrar Por lo mismo Fíjate que yo Ayer antier Estaba platicando Con alguien De que De precisamente Ese tipo de problemas Que existen A nuestro alrededor Tanto en Hidalgo Guanajuato Michoacán San Luis Sí Hay personas Y todos Prácticamente Estamos Cercados Nosotros Cercados Entonces Dice que por eso El Estado de México Mucha gente Está llegando a Querétaro Todos los días Lo que Ha cansado Decirse el gobernador Y muchos gobernantes De que llega Todos los días Mucha gente A Querétaro Entonces Por eso Se están viniendo Porque ya no aguantan La delincuencia En sus estados Entonces están tratando De refugiarse En Querétaro Que más o menos Estamos bien El problema Que yo le decía A esta gente Con la que platicaba Es que Que es como Cuando tú Este Te cambias de casa Dices Bueno me voy a cambiar De casa Y agarras Tus muebles Y todo Y la cocina Y todo Pero el problema Es que En eso Se te vienen Los chimenes Por ejemplo Y llegas a una casa Completamente nueva Pero pues ya traes A los chimenes O las cucarachas Los huecillos Y todo Entonces llegas A la nueva casa Y lo único que haces Es transportar El problema De allá Acá Y el problema Sigue No hay ninguna Otra diferencia Entonces es el riesgo Que corremos Que cuando esa gente Llegue Pues obviamente Empiecen a A traer ese tipo De dificultades Entonces vamos a estar peor Entonces Pero regresando al punto De la De la De la cuarta Del gobierno de cuarta Este Efectivamente Tiene razón Es una ayuda Es un apoyo Lo platicamos la vez pasada Este Si están entregando Recursos económicos Por mayor A la ciudadanía Pero estamos Dejando de tener desarrollo Desarrollo económico Desarrollo social Y entonces Bajo esa perspectiva No vamos a crecer Como país No vamos a crecer Si pero Pero finalmente Tú como una persona Que tiene muchas necesidades Te va a preocupar más Si pero Tu necesidad de alimentarte A que te hagan una calle A ver No les ¿Por qué crees que no les No les importó Toda La La violencia Que hay Vimos Acapulco Acapulco ganó La presidenta municipal De Acapulco O sea Se religió Y Abrumadoramente ¿Y qué hicieron por Acapulco? Por Les dieron Dinero Si Si es dinero O sea No les arreglaron su casa No hicieron infraestructura No promovieron No Les dieron Dinero Les dieron lana Y se religió Sin problemas Hay tremendos problemas De violencia También a Acapulco De inseguridad No pues A ver Y no les importa Es a lo que voy Ya sé El problema no es Si si El problema es que No se ha podido levantar Acapulco Y no se va a levantar Acapulco En muchos años Porque no han generado La infraestructura Y es lo que está pasando Con este país A ver Este país Si ahorita Todo el mundo Está muy contento Porque le están Dando su lanita Y está teniendo Ok si El problema es que Está sosteniendo La economía Con hilos La economía No se No No crece Si no hay desarrollo 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 Obviamente De infraestructura Porque las empresas Necesitan infraestructura Porque se necesita Más electricidad Porque se necesita Más agua Porque se necesitan Otros servicios Que no los están Provodiendo Pero finalmente Tú primero Te fijas En tus necesidades O sea tarde Ya luego ves En la necesidad De tu comunidad Pero si en tu casa Pero nos va a tronar Armando Tarde o temprano Esto nos va a alcanzar Cuando el destino Nos alcance Dice la película Yo te voy a dar un ejemplo Por ejemplo Ayer cayó una tromba En Querétaro Me mandaron un video De como de repente Están las nubes En nublas Y pum Suelta Cantidades industriales De agua Así Así una cosa Este Te lo voy a mandar En Texquiapan Vi los videos De Texquiapan Pero en Querétaro Te lo voy a mandar El video Para que lo veas Y este Lo que pasó Y yo siempre Dije que cuestionaron Mucho Y yo no voy a No meto las manos Al fuego Por ningún político Pero cuestiono mucho A Curi Sobre las obras De 5 de febrero O sea La verdad Si esa obra No hubiera estado Terminada Ayer O no hubiera estado Funcionando O no la hubieran hecho Yo no sé Que sería ahorita De Querétaro Está Es Marque bien Dejo de ser un problema O sea Finalmente dicen No este Se inundó acá Se inundó el pueblito Ahorita por ejemplo Se inundó acá Y todo eso Pero ya de 5 de febrero No dicen nada Y fue muy cuestionado Fue muy criticado Es inversión en infraestructura En prevenir Pero Este Cuando tú tienes problemas Dentro de tu casa Cuando no tienes para comer Y todo eso No te preocupa eso No O sea Yo entiendo tu punto Yo también entiendo Pero yo me pongo del punto Sí Y a ellos les ayuda Pero eso no les va a durar Toda la vida Bueno Yo sé que se va a acabar A ver Mañana que no haya empresas Que paguen impuestos A ver Ahorita Tesla Si sabes lo que hizo Tesla Ya acaba de anunciar hoy Este De Monterrey Elon Musk Su compadre de Decía este Este Samuel Mi compadre Es mi compadre Ya trae su Cybertruck Y todo Este naranja Y todo eso Bueno ya dijo que Que se pausa la Inversión en 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 Monterrey Sí Que se va a pausar Que porque Si gana Trump Ya dijo Trump Que va a poner Impuestos A los vehículos Fabricados en México De impuestos Que van a A la Unión Americana Entonces A las armadoras Que les va a poner impuestos aquí Muy altos Entonces ya dijo Que sentido tiene Que invierta yo en México Si me van a poner impuestos O sea que Él lo hace Lo va a salir más caro Exactamente Le va a salir más caro Entonces dijo que Que no Que va a pausar la inversión Va a esperar Va a esperar Que en realidad Yo creo que ya no iba a hacer nada Y acá ya el gobierno de Nuevo León Le metió mucho dinero A las vialidades Y toda la infraestructura Para Para que se hiciera Y ahorita ya Ya se veía venir Que no Que no traía ganas de hacerlo Pero no hallaba el pretexto adecuado Y ya dijo que no Que se va a esperar Si gana Trump Ya Se olviden del proyecto Entonces Salió este Guajardo Y el de Fonso Ya ves que él fue el que trató El libre comercio Fue el que renegoció El libre comercio Con Peña Nieto Y lo dejó muy encargado Ya cuando ganó Este López Obrador Bueno Salió a decir Que esa es una mentira Que ese es un pretexto Nada más Para no hacerlo Que porque hay Hay normas Y hay reglas Del trató El libre comercio Que no Tendrían que renegociar El tratado Para que Para que eso sucediera Lo que dice Trump Dice En realidad Da a entender Que lo que quiere Este cuate Es un pretexto Para no hacerlo Pero ya ves también Lo que dijeron De Marcelo Ebrard Que era un estúpido Que era un tonto Que fue su pelele Que hizo con él Lo que quiso Y el gobierno de México También hizo lo que Trump dijo Y todo Todas esas declaraciones Bueno ya lo dijo Trump también Ahorita Después Ay no Que no me refería A ese señor Si a quien más Si está El hilo del discurso Y tú dices Pues es que no hay más Que este Esa es la realidad Que ahorita Quiera cambiarlo Entre comillas Pero la realidad Es que se dirigió A Marcelo Como si hubiera sido El más pendejo De los pendejos Con todo respeto A la audiencia Pues él dice Que la lleva muy bien Con López Obrador Que hay muy buena relación Que cuando él le dijo Que cerrara la frontera La cerró Así es Pues como lo voy a llevar bien Con alguien que hace Lo que yo le digo A ver si yo me llevo bien contigo Si tú haces todo lo que yo te digo A ver Armando Aquí te quiero a las 3 de la tarde O aquí te quiero a las 11 de la mañana O aquí no Pues se me llevo muy bien contigo Pues claro Pero cuando me digas Oye sabes que es que no puedo O es que no tengo O es que no quiero O es que Pues entonces como que ya no va a ser mi amigo Oye pues si quedamos Quedamos sin camaradas Como me estás quedando mal No es lo mismo No Finalmente Buscaba el pretexto Para no hacerlo Y que es lo que está pasando Y era a lo que íbamos De que a la medida En que la inversión se aleje Que se deje de construir Una infraestructura Y todo eso Se van a dejar de pagar impuestos Y el dinero que les llega Ahorita Les va a empezar A dejar de llegar Y ya lo vimos ahorita Con la Presidenta Electa Que dijo que iba a apoyar A las mujeres De 60 De 60 a 65 años De manera De manera bimestral Dijo que ya va a empezar Este apoyo A partir del 2025 Pero ya nada más De las de 63 O 64 en adelante Ya O creo que Sí Entonces ya hice un recorte Ya no son de 60 Y en la medida En que se dejen De establecer empresas Hay empresas Que están Pensando Están viendo Cómo se viene Cómo se arma El gabinete De Claudia Para Y cuáles son Sus políticas Para ver Si se establecen Pues tú has visto El Nia Shoring Que le llaman Que es Como que México O Estados Unidos Le puso impuestos Muy altos a los chinos Y ahora lo que están Haciendo los chinos Es hacer sus empresas En México Y pasar su mercancía A través de México Que tiene Aranceles Más accesibles Con Estados Unidos Entonces muchas empresas Prefieren venirse Aquí a la frontera Venirse aquí A México Para Para no hacerlo En China Por la cuestión De impuestos Y eso es una ventaja Tremenda Y que lo están Aprovechando otros países La India Por ejemplo Y México Lo está desaprovechando Porque tienen miedo Las empresas De venirse a establecer Porque Como Morena Ganó todo Tiene el Congreso Tiene el Senado Les da miedo Y quieren Y quieren ir Por la Suprema Corte De Justicia Por el Entonces les da miedo Que con tanto poder El día de mañana Las empresas No tengan la certeza De Propiedad De que si el gobierno Quiere Te suba impuestos O sea Hace lo que quiere Así es No hay No hay No hay un No hay un contrapeso Al que una empresa Pueda acudir Para Para decirles Sabes que Ayúdame en este tema Con el gobierno Así es Porque el gobierno Controla todo Entonces va a ser Por eso las empresas No quieren establecerse De hecho Este Yo platiqué con un Con un amigo Que se dedica A hacer invernaderos Y también me dice Que ahorita Les bajó La A pesar de que Es un Gran negocio Los invernaderos Es un muy buen negocio Y vemos las inversiones Que hay ahorita En este tema Dice que ya le pararon Él Tiene Más de 10 15 años Haciendo invernaderos Y hubo un boom De los invernaderos Después de la pandemia Y ahorita Se detuvo Dice que se contrajo La La construcción Le digo ¿Por qué? Dice Porque Están esperando A ver Cómo vienen las cosas Con Con la próxima Presidenta De la República Porque donde gane Porque aquí Aquí se Se mezclan varios temas Por ejemplo Si gana Trump En Estados Unidos Que es un cuate El día de mañana Te dice ¿Sabes qué? Aquí ya no entra Productos agrícolas Y el tratado No me importa Pues ¿Qué van a hacer Todos los que están aquí Produciendo y que exportan? Así es Entonces Y entre el tema Del acero Y en muchos temas Están esperando A ver Quién gana En Estados Unidos Cómo queda aquí El armado El gabinete De Claudia Sheinbaum Cómo Qué políticas económicas Va a tomar Para invertir Fíjate Lo que estás mencionando Armando Es bien interesante Que nuestro público Entienda Que es público De a pie Que es público Que en realidad No estamos hablando Con expertos Ni gente Que está muy especializada En temas Ni económicos Ni políticos No pero Pero aquí Aquí lo interesante Armando Es decirles Que vean Que en realidad La política Y los resultados Políticos Y los resultados Electorales Tienen mucho que ver En el desarrollo Y el planteamiento Del país O sea Mucha gente dice A mí no me importa A mí no me importa Quién gane No Yo no quiero Ni ir a votar A mí me da lo mismo Que gane uno Que otro A mí me da mi lana Y yo voy a votar Porque me está dando lana Y ya no me importa Lo que haga No Para que vean En el ejemplo Que estás dando Cómo los engranajes Todos se unen Tanto a nivel local Como municipal Como estatal Como nacional Como internacional Todo se va uniendo Para formar Un solo engranaje Y que vaya caminando todo Si cierran Por ejemplo La frontera A los productos agrícolas Aquí tenemos Una empresa Que se dedica Todo Todo a una ¿Cómo se llama? A miles A miles de Miles de empleos No pero ¿Cómo se llama? No es una empresa Es una Agropark Sí pero ¿Cómo se le llama Ese clúster? Un clúster En español ¿Cómo le dirías? Complejo Un complejo Exactamente Un complejo De empresas Invernadero Que está grandísimo Aquí en Colón Y que está dando Empleos a miles De personas En realidad A miles de personas Y es una cadena Productiva De miles A lo largo del país Porque no es solo aquí Aquí lo están produciendo Pero hay una cadena Productiva Que modifica Todo el camino Hasta llegar a Estados Unidos Canadá Que si le cierran La puerta Si le cierran Las llaves Si baja La producción Si de alguna manera Afecta Todos estos Nos vamos a quedar Sin empleo ¿Y qué va a ser Toda esa gente? Por ejemplo Y estamos hablando Nada más de aquí Y en un lugar En donde hay una economía Sostenida por esa gente Por ese grupo De invernaderos Que está De manera importante En la región Exactamente Y coincido Completamente O sea Contigo Es una cadena De que dice A ver De tanto impacto El gobierno federal En un tema Que dice el gobierno federal ¿Saben qué? El gobierno de Estados Unidos Aquí Este No hay buena relación O vamos a renegociar El Tratado de Libre Comercio Porque México No está cumpliendo Nada más Y aquí México Este Se le pone Las cosas Color de hormiga Porque Te cierra la frontera Es automáticamente Mandar A muchísima gente A miles de trabajadores A descansar A la calle Sí Literalmente Y muchas veces La culpa Y hay que decirlo Es por las malas Prácticas políticas Sí Pero a ver A ver Armando A ver Aquí estamos hablando Las malas decisiones Las malas decisiones Pero no solo De los gobernantes A ver Hemos estado Abordando también El tema Del asunto De la reforma Al poder judicial En donde estamos diciendo Que Que van a elegir A jueces y magistrados ¿No? Entonces A ver Si eliges Tú vas a elegir A un juez y un magistrado No por su capacidad No por su capacidad No lo vas a elegir Aunque me digan Sí es que vamos a elegir A por su capacidad No es cierto No lo vas a elegir Por su capacidad Lo vas a elegir Porque es el más popular O porque te lo dijo Tu partido Porque es el que está Empujando tu partido Tu grupo político Porque trae lana Para Ajá Para Hablamos hace rato De la importancia Del dinero en las campañas Así es Bueno Si lo vas a elegir así No eliges al más capaz Y entonces Cuando tú vas a la urna A elegir a los políticos No eliges Tampoco al más capaz Digo De verdad De verdad No porque yo me sienta Juan Camané Ni nada Por el estilo Pero cuando yo Competí para la Diputación Por el Por el Por el distrito De aquí de Cadereyta Modese aparte Creo yo Que era el más capaz Para competir El más capaz De entre los que Estábamos compitiendo Yo compité contra Martín Martín Vega Y digo La verdad Que Martín Vega Con todo respeto Yo lo conozco Mi amigo Pero Pero a ver Yo estudié Tres carreras Y él no tenía Una nada más Digo Con todo respeto Sinceramente Políticamente hablando El más capaz Era tu compadre Hay que reconocerlo Si políticamente Aunque no me Aunque no me parezca Si No Así es Pues te digo Que en política No necesariamente Gana el más capaz Por eso Entonces Si no vamos a elegir A ver No estamos eligiendo Al más capaz Y los problemas Secundarios Que se vienen A no elegir Al más capaz Son todo esto Que estamos viendo A lo largo del país Y a nivel nacional Internacional Como no se elige Al más capaz Eliges al más popular O eliges al más gandalla O con el que crees Que te va a ir bien Y entonces Este engranaje Del que estamos hablando Pues se empieza a fallar Empieza a distorsionarse Y ya no engranan Las cosas como deben Y todo se lo lleva El traste ¿Y quién tiene la culpa? De que este engranaje No No fluya Completamente El centro ¿No? Y si el centro No está bien ¿Quién es el centro En este caso? ¿Quién representa el centro? Los electores Los que deciden Así es Ellos son los que tienen La sartén por el mango Y si tienen Siguen teniendo Esta actitud Este posicionamiento De decir No me vale Madre Es lo que hagan Los políticos No me interesa Lo que haga el gobierno No me interesa El político No me interesa Nada de eso No me interesa Y además Yo nomás voy a actuar En función De lo que mejor Me convenga A la hora de la elección Que si es mi compadre Que si es mi amigo Que si me va a dar esto Que si me va a dar un hueso Que si me va a dar Una despensa Etcétera Si yo actúo En función de eso Esto se lo lleva Al traste Esto no pasa En otras partes Del mundo En donde realmente En las que tienen Una Capacidades Una cultura política Más avanzada Si porque Si tu te vas A Centroamérica Y Sudamérica Pues créeme Que esto ya pasó Y sigue pasando Y están más atrás Que nosotros Si pero A nosotros nos ha ayudado Mucho y hay que decirlo La cercanía Con Estados Unidos Ese tratado Libre de comercio Que tanto se criticó En su momento Pues también Este abrió Las puertas Para que México Estuviera mejor A mí me tocó Vivir en el México Antes del tratado O sea yo Yo si tengo la edad Para decir que Que viví en esas Épocas de antes del tratado Y después del tratado Las oportunidades Se diversificaron Se ampliaron Después del tratado Libre de comercio Claro Todo Todo trae también Sus Sus pros Y sus contras Claro ¿Verdad? Porque este Yo recuerdo En mi juventud En mi niñez casi Pues no Ibas a andar comiendo Comida congelada Hamburguesas Hot dogs O esas cosas La verdad es que Todo eso que entró Del norte Con el tratado Pues también Eso nos En cuestiones de salud Pues vemos que Estados Unidos Son los primeros lugares En diabetes Y nosotros somos De los segundos ya Porque pues Coincidimos O O este Comemos de manera Ya muy similar a ellos No solo eso Hemos adoptado Una cultura Fresco De mil sabores Americana Que no es nuestra Y la hemos adoptado Y vivimos como ellos Eso fue parte De lo que La desgracia Que también Compramos O sea De que también El tratado de comercio También trajo Prácticas Que allá tienen Y que son malas prácticas Sobre todo En cuestión alimenticia Porque este Yo recuerdo Perfectamente Que pues En mi niñez Y todo eso Pues no éramos De estar tomando coca Y ahora ya tomas coca Sin azúcar No Esta segunda Esto es sin azúcar Pero seguramente Tiene sacarosa ¿Cómo se llama La esta Que también hace daño Finalmente Entonces Incluso colorante Vemos Sí Entonces vemos Que adaptamos Antes Ahorita nos Tuve la fortuna De que me invitaron Aquí una rica gordita Deliciosa Deliciosa De caderita Nutritiva Maíz 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 Y todo O sea Ayer me comí Maíz Papas Zanahoria Carne Jitomate Cebolla La tuya De nopales La tuya De nopales A mí de huevo Huevo de granja Ahora ya el huevo Que rompes Ahorita Porque en la mañana Hice también No hombre El cascarón Ahora que lo rompes Se van todos los pedacitos Para Ahí estoy pescando Son huevos artificiales Amigo Sí Artificiales Antes Los del rancho Sí Lo rompías Y hasta Te tienes que dar Dos o tres veces Y el cascarón Que podías hacer Hasta Este Utilizarlo como Recipiente Marciso Con mucho calcio Como los de avestruz ¿Sí has visto? Los de avestruz Parecen piedras Así era Antes Así estaba ahorita El cascarón Ya Entonces Este Era muy natural Lo que comíamos Antes del tratado Si tú quieres Frijolitos Arrocitos Chilitos Salsita Mi papá Sembraba Allí en el huerto ¿Nunca has echado Por cierto Unos huevos de avestruz? No 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 sé No creo que Sepan diferente No No creo que sepan diferente Porque tú Sí Es que yo tengo Yo sí Los seguí a ver Y todo Como Yo sí ¿Sí los has visto? Tostarse No Sí Lo vi una vez Un tiktok ¿No? Como comen Con cuatro o cinco Ahí no Con ese huevo Sí Pero Sin albur Sin albur Sí, sí, claro No No voy a sacar Que estoy albureado Estoy viendo Por eso No me río No me río Porque no piensen mal Pero Bueno Pero sí Este La alimentación Cambió completamente A nosotros Me recuerdo Que venía una tía De Estados Unidos Y el mayor gusto Era que nos trajera Chocolates O Milky Way Esa era una cosa Que le daba Una mordida Parecíamos cubanos Porque yo cuando fui Tuve la oportunidad De ir a Cuba Precisamente con mi compadre Con Oscar Guerra Mi compadre también Hugo Con Hugo Cabrera Y un tío Mi tío Lupe Que estuvo muchísimo Me acuerdo que le invité Unos cigarros A un cubano A Antonio Se llamaba Yo no sé Y le daba una fumada Pero lo disfrutaba Tanto así De que se acostaba Y le daba tres fumadas Así con tanto gusto Y ya luego lo apagaba Y hasta sentía Que acababa de tener Una relación sexual Sí, así Y lo volvía a guardar El cigarro Digo, ¿qué pasó? Pues me decía Échatelo todo No, no, no Dices que yo Para que compre esta cajetilla No puedo Para mí esto es un Lujazo O sea, es algo así Entonces le daba Tres fumadas Y lo guardaba Y así tenían Y le pedían cigarros Y no invitaba a nadie Así nos hizo chocolates En aquel tiempo Llegaba mi tía Eva Recuerdo Con una bolsa De chocolates Y no, hombre Es de cuenta Me imagino Como cuando llegaban Los españoles A confiscar Estar aquí Con espejitos Y todo Se llevaban el oro Pero me dejaban Los espejos Así Y ahorita El chocolate Están todos los ojos Están ya Y los chavos O sea Eso Eso también Lo trajo El tratado Sí, pero a ver Regresando al punto Amigo Efectivamente A ver Todo esto Que se ha venido dando A través del tratado Está en riesgo Porque Trump La vez pasada Por eso renegoció El tratado Sí, lo renegoció Y con mucha ventaja Sí, claro Con una ventaja Cada que lo renegocien Es con ventaja de ellos Sí, siempre Siempre Las renegociaciones Siempre es para quitarle Algo a México Y que ellos Se vean más Así es Y ahorita No le veo Que vaya a ser diferente Así es Entonces Y luego más Con un gobierno Que dicen A ver Es que esos son Los más Tontos Que podemos encontrarnos Porque los podemos Mangonear Y manipular Y todo Pues sí Tienen un inteligencia Un este ¿Cómo le dijo? Un IQ Del 50% No, no Yo ahí Si no sé Qué tanto No, le dijo A eso le dijo Ah, sí le dijo Sí, le dijo Trump le dijo Que tenía un IQ Del 50% O sea Tantito menos Que estúpidos Que neandertales Tantito más Que neandertales Entonces Imagínate Si así considera Al gobierno De México ¿Qué podemos esperar? Y luego más Que volvió a ganar Mira Estados Unidos Apoyó mucho Me acuerdo Cuando la dictadura De Pinochet En Chile Y decían Que cómo podía Apoyar dictadores Estados Unidos Apoya A quien le conviene Para su gobierno Así es A él no le importa Si es izquierda Si es derecha Si es centro No le importa A él Mientras hagas Lo que yo digo Y sin chistar Mejor para mí O sea Oye Que a tu pueblo Lo tienes Con crisis Con inseguridad A mí eso no me importa A mí no me importa A los mexicanos A mí me importa Los americanos Si tú quieres tenerlos así Es tu problema No, porque además Ahí sí Ahí sí juega El papel de la democracia En serio En serio Porque Digo porque Bueno, además Que tienen un sistema electoral Medio extraño Medio complicado Medio Yo diría Ante democrático Pero lo que sí es Que por ejemplo Los senadores Los representantes Esos Se realigen eternamente Porque sí le hacen caso Al electorado Sí, claro Porque sí están con el electorado Fue votar incluso en contra De la postura de su partido Así es Y de su gobierno Si a su electorado No le conviene Y de su gobierno Así es Sí Porque ellos sí están con Entonces por eso les preocupa Lo que está sucediendo A su alrededor De su país Porque tienen que cuidar A sus electores Y los electores ¿Quiénes son? Los ciudadanos Entonces por eso Sí les preocupan Los ciudadanos No porque sean muy patriotas Ni porque sean muy Nacionalistas Ni nada por el estilo No Es un asunto electoral También Les preocupan los electores Entonces quieren que los electores Estén bien Entonces por ese Por ese mismo sentido Tratan de cobijarlo Lo más posible Pero te digo Insisto Regreso al tema Esto Todo esto de lo que estamos hablando Es lo que realmente Está pasando en la política Y lo que los ciudadanos De a pie Como todos ustedes Que nos están viendo Deben de fijarse O sea Estos temas Que parecen Intrínsecos O parecen Intrascendentes Para ellos Ajá A ellos A la gente En general Bueno a todos nosotros No son tan intrascendentes Son muy importantes Y debemos de estar atentos A lo que está pasando Y eso debe de ser Un punto De inflexión En el que decida Nuestro voto Para un sentido Para otro Mira la elección Ya pasó Deberíamos hacer eso Ya la elección ya pasó Ya sé Ya pasó Pero es el momento De arrancar Muchos de los temas políticos Te voy a decir una cosa Lo que dijo ayer El que es el candidato Vicepresidente de Estados Unidos Con Trump Con Trump Dice Que los cárteles Del narcotráfico Están teniendo Tanto poder en México Que ya en estos Casi casi Ya en este momento Ya pueden ser capaces De quitar Y poner presidente De quitar Lo dijo el vice El candidato A la vicepresidencia No lo dijo Pues ya ves Pues ya ves que les volvieron A sacar su numerito A sus hijos De López Obrador Y a López Obrador Del vínculo Que tienen con el narcotráfico Y lo acaban de sacar Otra vez en Estados Unidos Pues yo no sé Pero Pero este cuate Este cuate Quizás lo usan ahorita Por temas electorales Porque Y lo dijo López Obrador Un tiempo Dice En la campaña Se van a decir de todo Pero se acaban de salir A defender Ayer en la mañanera Si fuera un tema electoral No le darían tanta importancia No porque ya pasó la elección Hicieron hasta un documento Para tratar de defenderse De lo que les están diciendo Desde Estados Unidos Bueno ayer lo dijo El vicepresidente Que vean Y seguramente si lo dicen Es por algo Es por algo Así es Entonces este Aguas con Dijo Dijo López Obrador Nosotros tenemos otros datos Pues sí Pero allá Digo ellos Pero allá tienen pruebas Allá tienen otros datos Y pruebas Allá tienen pruebas El problema es Que este Por ejemplo Tú Tú Finalmente Nos impacta Muchísimo Lo que pasa en Estados Unidos Muchísimo Dicen que cuando a Estados Unidos Le da gripe A nosotros Le da pulmonía O neumonía casi Entonces Un cáncer terminal Lo que pasa allá Nos afecta Positivo O negativamente Por ejemplo Ahorita en la elección Se supone que Trump Va Ahí la lleva Ya ves que renunció Este Biden Al partido Demócrata Pero pues esta señora Se ve que va pegando Con tubo Pues Yo creo que Según tú Con México Con cuál Estaría más cómodo Híjole Y fíjate que Son incómodos Menos incómodos Más bien Yo creo que La demócrata Finalmente por el sistema Por la ideología demócrata No serviría más Creo Que una imposición Como la república En la conservadora Pues Yo creo que No serviría más Yo también pienso Que México Pudiera tener más Manera más Este De negociar De llegar a acuerdos De llegar a acuerdos De la demócrata Que con Trump Porque Trump es intransigente Es impertinente Es atrabancado Y si quizás A los Yo tengo un primo Tengo uno de mis primos allá Me dijo que ellos Van a votar por Trump Sí O sea Los mexicanos La mayor parte De los migrantes De los O de los que están allá Este De los que son Ciudadanos Mexicanos Créanme que la mayoría Va con Trump Qué pena Pero es que a ellos Les va bien Y era lo que decíamos O sea Dicen que Por ejemplo Con Obama No estuvieron a gusto Votaron por Obama Dicen no Con Trump Dicen que les fue mejor Y ahorita que ya estuvo Biden Dicen nos fue mejor Todavía con Trump Que con este Pero a ver Están diciendo El asunto de los migrantes Ya también sacaron A la palestra El asunto de los migrantes No les importa A los mexicanos allá Que están No les importa Mucho lo que Lo que pasa O sea Las repercusiones Pero están diciendo Que los van a agarrar Y se los van a deportar Y ellos están en el papel Pero a los que no votan A los que no están Pero por eso te digo Y ellos están de acuerdo Mi tía dice No ya sí Que ya no vengan Sí Estamos completos O sea Estamos completos Ya para qué mandan Pues quédense allá Fíjate Mi tía Entonces dice Ya no Y te sorprende Esas posiciones Pero así está Qué terrible Pero bueno A ver Estábamos hablando Hablaste de dos temas En particular Uno fue El de De Estados Unidos De Trump De la posición De la 4T De la información Que dices Acá tenemos Otros datos Pero allá Tenemos pruebas Aquí lo mismo Eso viene a colación Por lo que pasó También el fin de semana Pasada Sí De la bucheo Que le hicieron Al gobernador ¿Tú cómo la viste? Bueno a ver Pon el contexto Para que los que Digo ya todo el mundo Lo sabe O mucha gente Lo sabe Pero cuál es el contexto Bueno para los que No lo saben Hubo un evento Que vino el presidente De la república La presidenta Electa Claudia Sheinbaum Y estuvo El gobernador Se supone Se supone Bueno que fue un evento Con morenistas En el auditorio No No era de partido Era un evento En el que iban a No era de partido Pero Claro No era de partido Pero si estuvieron Puros morenistas Parecía de campaña Claro Pero no era de partido Yo nomás quiero aclarar Que no era de partido No era de partido Bueno No era de partido Era un evento Este Republicano Sí Un evento institucional Tienes razón Convocado por el gobierno federal No 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 era de partido Este Que iban a Que fueron toda la gente Que lleva Que este Acarrearon a toda la gente Acarrearon Perdón Fue toda la gente Sí Porque Porque sí la acarrearon Pero tú dices que no Pero bueno No no yo no digo que no Que no lo diga Que no lo diga No que seguramente Mucha gente sí fue Porque Su propia voluntad Sí Bueno pero A la gente que llevaron Y a la gente que fue Es gente que está metida En los programas sociales Así es Eso así de claro Exactamente Fueron Beneficiar Y eran beneficiar Así es Porque el evento Era de eso Exactamente De eso se trataba Exactamente El evento era de eso Bueno pues Cuando Este Iba a intervenir El gobernador Que fue al principio Que fue al principio Exactamente Para dar como la La bienvenida Al presidente Aquí al estado Y todo eso Como marca el protocolo Normalmente No así es Para dar la bienvenida Al presidente Y a la presidenta electa Este Algo inédito Por cierto Pero bueno Ahí estaban Este Iba a hablar él Y empezaron a chiflar Una chifladera Tremenda Y todo Y fuera Curi Fuera Curi Y a gritar Fuera Curi Hasta que habla Primero habla Claudia Sheinbaum Pidiendo Respeto Prudencia Y todo eso Y como que Tampoco Dice Casi casi Se van a callar O lo van a dejar hablar Si o no Y como que no Algunos como que si se callan Pero otros no Siguieron Y luego viene a hablar Este López Obrador Como para que se vea Quien tiene el control Es correcto Entonces ya les dijo Así de claro fue el evento Así como lo están A ver Vamos a hacer Aquí una pregunta A mano alzada Quien está de acuerdo En que el gobernador Este Curi Que ha sido Habló Un buen gobernador Creo algo así Quien está de acuerdo Quien está de acuerdo En que hable O que permanezcan callados Algo así Levante la mano Ya mucho A ver Quien va Casi casi Que quien le va a chiflar O quien le va a decir Al que al gobernador Los que levanten la mano Los que le vayan a chiflar Y todo eso No pues ya no le levantó nadie Perfecto Dijo Hay que tenerle respeto Que quien sabe que Y total que ya Pero El mensaje Independientemente De las palabras El primer mensaje Porque hubo un primer mensaje Este que estás hablando El mensaje que se mandó Aquí fue clarísimo O sea Independientemente De lo que De las palabras O como lo dije O como lo dijeron Y todo eso El mensaje Es claro A ver Habló Claudia Habló Curi Le chiflaron Habló Claudia No le pararon Y habla López Obrador Y toda la gente callada ¿Qué mensaje es? Le está diciendo la señora ¿Qué mensaje? No pues le está diciendo la señora A ver El que tiene el control Soy yo Al que quieren Es a mí El que tiene el poder Soy yo Y el que va a hacer Lo que se le dé la gana Y el pueblo Va a hacer lo que yo diga Bueno Es tu último ¿Quién sabe Si lo permita? Pero sí Pero sí Si lo permita ¿Quién? Este Claudia No bueno Que lo permite No lo permite Ya lo veremos Pero quedó claro Quedó el mensaje Fue claro ahí Una vez más Fue un mensaje clarísimo Una vez más Le dijo a Claudia A ver Mija Aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí por mí Y el que sigue mandando Soy yo Ella Ella No tuvo la fuerza Para Así es Ahora También Hay que ver Hay que estar del otro lado El lado de la multitud Los que chiflaron Pues ahí también se vio Se vio la mano De políticos queretanos Evidentemente De Morena De Morena Ahí estaban Los diputados Ganadores A ver Quién fue El principal organizador De los programas Quién está Tiene la mano Metida en los programas Gilberto Así es Vimos a Santiago Nieto También ahí estaba Allí gritando También A los excandidatos Ahí estaba Chema Tapia Asusando a la gente Gritando fuera Así es Ahí se vio en un video Después sale a decir No es que yo no estuve Asusando a nadie Y no es cierto Bueno sí Levanté también la mano Y decir Bueno oye entonces Bueno sí lo maté Pero pues es que Fue sin querer Así es Ya de todo Ya le he vendado Ya le he vendado La primera puñalada Ya lo habían casi matado Ya lo rematé Y el otro pues Tampoco tuve control Y ya el tercero Pues ya Este de plano Mi dedo se Se fue Se engarrotó Bueno finalmente Pretextos hay muchos Pero usted lo echaste Y ahí se vio Así es Mira son Son gobierno O sea Esa es la parte Que yo no entiendo De los políticos O la entiendo Pero me parece Que no es Es incongruente ya Es incongruente Que no es aceptable Ese tipo de política Son gobierno Tienen control de cámaras Tienen todo Yo creo que Esa es una posición Que más bien Le podía tocar a la oposición En algún momento dado En el todo caso En todo caso Pero ni siquiera Se me hace Una política De altura Ya no es de altura Y luego es platicado Lo platicamos en campaña Incluso ahorita Acabamos de Bueno En YouTube Está el video De la plática Que tuvimos Respecto a esto Del respeto Que tienen que tener Los políticos Para sus Para sus pares Que se dirijan Con respeto Si quieren respeto Diríganse con respeto Porque si no Esta sociedad No va a cambiar Nunca Nunca Y menos en actos Como estos En donde No es posible A ver El gobernador Es de los pocos Gobernadores Que a todo Aparte de él Bueno No el gobernador Querétaro Querétaro Es de los pocos Estados En donde Se ha tenido El control De la seguridad Más o menos Contenida A pesar de los pesares Madre Lo acabamos de hablar Ahorita Lo han tenido Más o menos Contenida Querétaro Entre ellos Pues del gobernador Desde Hablemos desde Calzada O incluso más atrás Desde Burgos Desde Mariano Palacio Hemos tenido buenos Gobernadores Desde Este El negro ¿Cómo se llama? Camacho Camacho Guzmán Hemos tenido buenos Gobernadores Claro Claro que hemos tenido Buenos gobernadores A excepción de Uno o dos Por ahí Que no quisiera Hablarles de sus nombres Pero Más o menos No para mí Más o menos Ahí han ido Pues ya en manera general Para no entrar En discusión Para mí casi todos Han sido buenos gobernadores Entonces Si hemos logrado Tener gobernadores Que han estado conteniendo Que han estado buscando Que han buscado El desarrollo Y que lo han logrado El desarrollo de Querétaro Oye Mínimo le debes respeto ¿No? Bueno Has hecho mucho trabajo Hay otras partes del país Donde han De los últimos Gobernadores De Peña Nieto La mayoría Están en el bote O se fueron al bote Y los metió él Así es La mayoría Así es Entonces Tú dices Bueno Los últimos gobernadores Que estaban en último lugar En 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 Aceptación De De los estados Sus candidatos ganaron Pero bueno Esa es otra cosa Es otra historia Pero donde voy A ver Si este gobernador Representa al estado Representa a uno de los estados Que más Han trabajado Para el desarrollo Para la seguridad Para el bienestar Para lo que sea Independientemente De que seamos rivales políticos Independientemente de esos Por esa simple razón Respétalo Porque estamos en un estado En donde nos debes De respetar a los queretanos Yo lo vi como queretano No lo vi Ni soy panista Ni soy Era perredista Pero mi partido Se acaba de morir Entonces soy huérfano De partido Ya lo he dicho Una, dos, tres veces Pero como queretano Respétanos Y se me hace una falta De respeto Que hayan hecho eso Y orquestado Por todos estos políticos De los que tú hablas Yo no creo Que la gente Común y corriente Le haya nacido Lanzar esta Algarabeta O garabeta No sé cómo se llama Algarabía pues Yo no lo creo No lo creo Yo también pienso Que estuvo Porque ha estado Sí, claro que sí Yo también Fue muy evidente Además Yo creo que hay Una incongruencia aquí Sobre todo de los Políticos En ese sentido de Morena Cuando el goberna El presidente de la república Y la misma candidata Hablan bien del gobernador O sea Dicen que El presidente decía Que tenemos un excelente gobernador Y entonces ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con los Con sus antagonistas? Los políticos Los actores políticos De su partido Aquí de su partido De Querétaro Que dicen que no Que curi Que no sé Que mal gobernador Y que Cuando el presidente Dice lo contrario Y cuando la presente electa También dice Que es un Buen gobernador Además Desde mi punto de vista Independientemente De los colores Es un buen gobernador Yo no lo veo Yo no lo vi metido En la campaña Como lo vi El presidente De la república Metiendo las manos Por Claudia Aquí yo no lo vi metido O el de Monterrey Con el de Morena Samuel con su esposa Así es La verdad es que yo Yo vi mucho respeto De su parte Digo También los son Ingenios Lo platicamos Desde el principio De la elección Pero nosotros Lo hicieron de manera El que movió Los hilos Para que llegaran Los candidatos Es hacer una política De altura No directo De altura La haces Claro Pero finalmente Este Lo que me queda claro Es que si estuvo Orquestado Y que el presidente Y la candidata Lo saben Digo la presente electa Lo saben que esto Había mano negra Atrás de todo Si tú crees que no son ingenios Ellos también lo saben Claro Y saben como estuvo Entonces este Originalmente Cuando ganó La primera vez Cuando ganó El observador Que hizo un recorrido Por los estados Pasó lo mismo Iban Iban a estados Este Iban a ciertos estados Y la gente Les chiflaba al gobernador Así es Es parte de una estrategia También Mala Desde mi punto de vista Pues yo no sé Si mala o buena Porque vemos Los resultados Digo no porque Sea mala Sí claro Fue muy buena Pero yo digo Que es una política Una estrategia Que no lleva Nada al país No beneficia Hay muchas políticas No beneficia Un municipio Un estado Un país Siempre tienes que tomar Medidas muchas veces Dolorosas Y luego En Argentina Para reencauzar La economía Bueno En Salvador En Salvador Por ejemplo Yo creo que son los dos Ejemplos más Este Puntuales De que hay que tomar Medidas Que no le parezcan Al pueblo Y funcionan Han funcionado Se la han rifado Y ha funcionado Está bien Que son dolorosas Sí Es que el gobierno El gobierno Siempre tiene Las armas Para reencauzar Lo que sea Lo que sea Los problemas Lo que sea Lo pueden hacer Claro ¿Tú crees que En cuestión de seguridad Por ejemplo ¿Cuántos Miles y miles De militares Tiene La Sedena De marinos De todo Este Como para que no Controlar Claro La seguridad De un país Lo pueden hacer Lo pueden hacer No quieren Pues Yo no sé Cómo se venga Si gana Trump En Estados Unidos Es la cuestión De De la Seguridad Del narcotráfico Porque Traen a México Como pelota O sea La verdad es que Yo creo que Se van a poner Trump Sobre todo Se va a poner Bastante Difícil Con los cárteles Ya lo dijo Que si El gobierno De México No hace nada Pero hoy Ya fue más Hoy ya le atenuó Un poquito el problema Dijo que les va a dar Un plazo Y si no hace nada Pues entonces Ya van a tener Que intervenir ellos Pero ya darle un plazo Es Ya empezar a Un ultimátum Yo lo vería como un ultimátum Es empezar a aflojarle Un poquito No sé A lo mejor te digo Que es un ultimátum Y decir A ver Ya estuvo bueno ¿No? Ya Están dando un golpe En la mesa Ya estuvo bueno Ya 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 párale Sí Ya párale Sí porque ve Estados Unidos Ciudades enteras Están invadidas De gente En la calle Sí Con problemas Del fentanilo Sí Es impresionante O sea pero así En las calles A ver Jóvenes Y toda la fuerza De trabajo Laboral A ver Te iba a decir ahí El paseo De las De Hollywood El paseo De las estrellas Ve videos Hay videos En donde ya Ese paseo De las estrellas Se murió Pura gente En la calle Viviendo en la calle Con problemas De adicción Terribles En todo Todo ese Todo ese California En Hollywood En Nueva York En las principales ciudades No en todos lados Están invadiendo De gente Que ya Ya tiene problemas Una hija a mía Me mandó un video Que fue A su esposo Acompañó a su esposo Allá A una empresa Que está al norte Ya casi pegado a Canadá Y me mandó un video De la calle Es impresionante Una calle Ahí donde está La cosa Es una cosa Terrible Así Y es una Es un estado Allá Que no es muy Pues no es No es así Como que Como Nueva York O Los Ángeles No Y sin embargo También está lleno De adictos Que el problema También es Parte de 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 problema social ¿No? De ahí De De la desintegración Familiar Que viven En Estados Unidos Porque yo me di cuenta Que la familia Ya no es la célula Básica de la sociedad Ya están Las familias Están desintegradas A tal manera Que los hijos Desde los 14 15 años Ya se van a Se van de su casa A las hijas O sea Ya no hay Ahorita vamos a hablar En el siguiente programa Que vamos a hablar De mutaciones Hoy lo vamos a grabar Vamos a hablar precisamente De este problema De la cultura Que existe O sea De las diferentes culturas Que existen En el mundo Y como es que Afectan las relaciones Tanto familiares Como la relación sexual O la relación De la sexualidad En las parejas Entonces Este tipo De desintegraciones Familiares Se van cociendo A través de la sociedad Sí Cuando hay una desintegración Y cuando hay un problema grave Eso se traslapa A la familia Claro Entonces Todo E insisto Volvemos al punto Como conclusión amigo Si me lo vas Si me lo preguntas Por favor A ver Oscar Por favor Querido maestro A ver Dime tu conclusión Gracias Gracias por haberme invitado A este programa Ya lo pensaría dos veces Para la próxima Pero bueno Este En mi conclusión Efectivamente A ver Todo Absolutamente Todo Está ligado Entiendan Por favor La política La sociedad La economía El desarrollo Todo Absolutamente Todo Está ligado A lo mismo Si tenemos Si fallamos En la cabeza O en el eje central Del engrane Que es La elección Si fallamos ahí Todo se lo lleva al traste Todo empieza a desdibujarse A desmoronarse Y no hay una cohesión Si vamos a elegir Elijamos A los perfiles Más capaces Independiente del partido Donde estén De verdad Yo les invito hoy Que no son las elecciones Mañana Que son hasta dentro De tres años Por favor Vayan haciendo conciencia Revisen perfiles Chequen proyectos Etcétera Etcétera Porque ya nos estamos Dando cuenta O quiero que se den cuenta Que todo está ligado Todo Absolutamente Todo está ligado Entonces Si no somos parte De ese engranaje La sociedad Electorada Es el eje rector De todo el engranaje Si este está fallando Si no toma conciencia Se lo va a llevar el diablo ¿Tu conclusión amigo? Mi conclusión Que Pues que efectivamente Todo está ligado A todo La Hay muchas veces Decía Decíamos En Como burla Que había un maestro Que nos pedía Un estudio De Este La economía mundial La globalización Y El impacto De la globalización En la Venta de gorditas De las gorditas De doña Carmen En verdad Así O sea Tú dices Decía uno No hombre Este cuate Está loco Está trastornado ¿Qué tiene que ver La globalización? Pues créanme Que todas Las pequeñas actividades Que hacen las personas La gente En sus comunidades Si tiene que ver La globalización Si tiene que ver El tratado libre comercio Si tiene que ver La economía en general Todo Todo Impacta En un negocio Tan pequeño Como en las gorditas De doña Carmen Así es Entonces No No es Que a mí Eso no me importa Posiblemente No No esté dentro De su radar De su visión Lo que pasa En la economía nacional Pero Y más A nivel mundial Pero sí impacta Porque incluso Desde el precio Tan solo Les voy a dar un dato Desde el precio Del maíz Con el que hacen Las gorditas Que importamos En un tratado libre comercio Si le ponen Impuestos altos Al maíz Lo vamos a comprar Más caro Y las gorditas Van a ser un artículo De lujo Bueno El aceite Que el aceite Subió un 1% Tú dices Un 1% No es mucho Pero dicen No tiene por qué subir Porque está bajando El precio del maíz Bueno Era lo que tú decías Hace un momento Así es De los De los De ese Ese periodo De Desde la Comercialización De la producción A la comercialización Yo tenía Anteriormente Me dedicaba Me dediqué al transporte Y yo sé Que tú puedes decir Se incrementó El combustible Sí Pero también Se incrementó Las llantas Se incrementaron Los aceites Se incrementó Todo Y eso repercute En vez de un flete De mil pesos Te va a costar Dos mil Ya desde el flete Tú dices Sufrió Un incremento Del 500% Del producto Este De campo A la tienda Sí Pero también El producto En el flete Se incrementó El flete De 500 pesos A mil Del doble Ahí nada más En un solo Un solo de factores Que afecta Un solo factor Ya también Que también se vio afectado Al doble O al triple Entonces eso le pega Al precio del Original Así es Entonces todo Todo se va acumulando Por eso siempre decía Que sí tenía que ver La globalización De este De la economía En el impacto Que pudiera tener En las guanitas Doña Carmen Sí tiene que ver Porque prepara Chile Porque prepara jitomate El jitomate Está carísimo El jitomate Estaba como a 45 pesos El kilo El kilo El kilo de jitomate O sea Y para los mexicanos Es un producto básico Además que somos Los Orgullosamente Este El jitomate Es uno de los productos Mexicanos 100% Donde vean un jitomate Desde sus orígenes Fue aquí en México Igual que el chocolate El jitomate Es uno de ellos Entonces A 45 pesos Ya le pegó en la salsa Ahora ya le ponen Más cebolla O lo que esté El cilantro El cilantro No manches Antes Por la elevada del precio El cilantro Hasta 100 pesos El manojo Dices no manches ¿Qué pasa con la globalización? Que los invernaderos Lo exportan Y aquí se incrementa El precio también O sea que finalmente Sí Sí afecta Sí pega Si hay una relación Por muy modesta Que sea Tu negocio Por muy sencillo Sí pega esto Y sí tiene repercusiones Lo que está pasando Pero eso tiene que ver Con la generación De políticas públicas Por eso es importante Que el gobierno federal Adopte políticas públicas Este Que sean en beneficio Del pueblo Ahorita que el pueblo Es moda ¿No? Ya decir Yo veo que sí Efectivamente Este gobierno federal Está poniendo gente capaz La verdad Yo lo veo En las secretarías En las secretarías A diferencia De el que está por salir Este gobierno Sí lo veo Poniendo gente capaz En cada uno de los ramos Ahora resulta Ahora resulta Que tener maestrías En el extranjero Lo que antes era Que hacían maestrías Para robar Ahora ya dijo El presidente Que no Que sí se necesita gente Y cambió Yo creo que él dejó La base Para establecer Este La cuarta transformación Él lo hizo Y tomó las medidas Que tenía que tomar Y a partir de ahorita La política Va a ser más parecida A lo que teníamos López Obrador Digo López Portillo A lo que teníamos antes No Salinas Sí Salinas Ya va a poner gente Finalmente ya consolidó El cambio ¿Cómo le llamaban Salinas a los Este Los Sí los Ay Que eran puros Este Doctorados Ajá Sí sí Que tenían en Harvard Y en Yale Así es Entonces finalmente Ya construyó La base Para el cambio Para que su Partido Gobierne durante Muchísimos años Y ahorita Yo creo que van a empezar Ahora sí A gobernar Ya Ojalá A todos Yo sí veo un gobierno Yo sí Digo yo no soy Morenista Pero yo veo Las señales que manda Son En ese sentido Sí las veo Con buenos ojos Positivas Positivas Sí Ojalá Ojalá Bueno Amigazo Gracias Como siempre Gracias por Invitarme A mi programa A tu programa Gracias por invitarme A mi programa Al contrario Gracias Así Dice De Jess Alcázar Aquí lo que importa Es quién Manejará mejor El problema En Rusia E Israel Que estaban hablando Al inicio En Rusia Por el bien Del mundo Y al parecer Los demócratas No son precisamente La mejor opción Ya ves que Acaba de salir También un artículo Donde dice Que este Trump Que en 24 horas Es amigo De Putin No, no, no Está hablando Con este Con el de Ucrania Que el de Ucrania Le llamó A este A Trump Después del atentado Y le dio Su solidaridad Bla, bla, bla Y que habló Aparentemente Habló con él Y que le dijo Que en 24 horas Él ganando En 24 horas Resuelve El problema De Ucrania Con Con Rusia Entonces Efectivamente La relación Que tiene con Putin Porque es Es que es muy buena Putin No, no es muy buena Putin Se ha descubierto Que Putin Es el que puso A Trump La primera vez A través A través De las Dicen que El manejo De redes sociales De la campaña De Trump La primera vez Mucho vino De las granjas Que tiene Igual que aquí Con López Obrador Viene de Rusia Así es Entonces Es bien fácil Claro que si En 24 horas Hasta en media hora Simplemente le retira El apoyo A Ucrania Porque pues Ucrania Está sostenido Por el apoyo De la comunidad europea Y en gran parte De Estados Unidos Ahorita Si se lo retira Biden No le va a quedar Otra que aflojar Cientos de millones De dólares Para Ucrania Para que Se lo retira Y le retira El apoyo Y ya Se acabó la guerra Nada más que Pues ahí sí Se acaban los equilibrios También Claro ¿Verdad? Pero sí, sí, sí En media hora Ahí tiene Bueno, sí Efectivamente Y en el caso de Israel En el caso de Israel Pues también Pues el apoyo Que tiene Estados Unidos Hacia Israel Pues es Pero ya Israel Dijo que con ellos Y sin ellos De todos Van a seguir Híjole Yo lo dudo Sin el apoyo De Estados Unidos Israel ¿Qué parte de dudas? Oscar Tiene miles de años En guerra Sí, pero ha venido Teniendo el apoyo Desde siempre De Estados Unidos Ellos Si tú ves las series Por ejemplo Tuve las series Desde Troya Entonces Se la viven Peleando Por un problema Religioso Desde Un pedazo Un pedazo De tierra Pero no es la tierra Ya en realidad No es la tierra Sí, es la tierra Porque es la tierra prometida Sí, claro Es tierra santa Pero Pero tienen Sí, sí Toda la vida peleando Y sus hijos Nada más para Yo por eso lo veo Prácticamente Yo no sabría Yo a lo personal No sabría Ni creo que me pregunten Cómo resolver ese problema Pero Sus hijos Los niños Los bebés De tres De cuatro De cinco años Ya crecen Con las armas Ya traen armas Con la mentalidad De estar matando En la guerra Sí De estar matando De saber quién es el enemigo De estar Y los otros Exactamente Quién son los enemigos Y que se mueran O sea Mientras las generaciones Crecen Con ese odio Dicen que es Más el odio Que tienen Que el amor Que puedan tener Por Yo prefiero Acabar con fulanito Aunque maten A la persona Que yo más quiero Casi casi A mí no me importa Es más mi odio Entonces Mientras las nuevas generaciones Crezcan con esos odios Esto nunca se va a acabar Sí Y así están creciendo Y acá estamos creciendo Con lo mismo El asunto de la 4T Estamos creciendo Con ese odio Pero bueno Yo no los odio Sí ya sé No yo no odio para nada El odio no es un buen sentimiento ¿Quién más nadie? Nada más Claude Que muy buen programa Como siempre Gracias Gracias a todos Gracias por vernos A todos Necesitamos Empezar a tener Becarios también Para que nos echen porras Sí Así es Oscar Muchísimas gracias Soy su amigo Seguido Oscar Alberto Casarabosa Y su amigo Armando Briones Nos vemos en la siguiente Gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!